En la ciudad de Puno actualmente existe un congestionamiento de vehículos, tanto privados como el servicio público. La parte más afectada se encuentra en la zona céntrica de Puno. Ahí se nota un completo desorden. Según el gerente de transportes y seguridad vial, Roberto Juan Casarruto, se viene trabajando con los directivos del transporte urbano para reactualizar el plan regulador de rutas y así consolidar los cambios que se vienen planteando, para cuyo fin se tiene que contratar personal especializado. Todos hemos estado trabajando ya anteriormente con los señores directivos del transporte urbano básicamente, donde se han hecho algunos talleres ya de avance, sin embargo ha quedado pendiente por cuanto hemos tenido algunas observaciones tanto por el plan de desarrollo urbano como también el plan regulador de rutas y de repente alguna oposición de algunos vecinos por los cuales nosotros habíamos planteado de que iba a pasar por ejemplo por el Ciro Milo del servicio urbano. Entonces eso ha quedado pendiente. Estamos nosotros exigiendo de todas maneras que tenga que contratar este personal especializado en este tema de un ingeniero en transportes, un ingeniero urbanista, para poder consolidar estos cambios que se viene planteando a través de la gerencia de transportes como también los directivos del servicio urbano básicamente. Indicó que el objetivo principal es desconcentrar el tránsito mediante cambios de vías, para así evitar el congestionamiento vehicular en la parte céntrica. Se pretende hacer este trabajo buscando que ninguna empresa sea beneficiada ni perjudicada. Lo que nosotros queremos es desconcentrar el tránsito que se tiene en el centro de la ciudad. Estamos hablando del Girón Tacna, la Avenida La Torre, el Girón Cahuide, el Girón Hilade básicamente porque es una vía bastante transitada en doble sentido. De tal manera que queremos poder plantear algunas modificaciones y también el sentido de vías, cambiar el sentido de vías en esas vías que no hayan estado. O sea, prácticamente desconcentrar en la parte céntrica de la ciudad, que al menos en Horas Punta es bastante caótico y existe un desorden tanto del servicio urbano como también de unidades particulares, del servicio de taxis, mototaxis. Es un gran problema para nosotros. ¿En caso sería el cambio a todas las rutas? ¿Serían todas las rutas, las de Jalicuaya, las de Alto Puno, todas esas o solo unas cuantas? No, no. Tiene que ser de manera integral. Lo que queremos es que ninguna de las empresas sean perjudicadas ni tampoco sean favorecidas. Lo que queremos es que sea de manera compartida. Si, por ejemplo, algunas empresas de sur a norte les toca, pasa por el Girón Tacna de retorno de norte a sur, ya no tendría que pasar por la avenida La Torre, por decir, en ese sentido estamos viendo y esto tenemos que hacerlo definitivamente con la participación de los gerentes de las diversas entidades de servicio urbano. En cuanto al plan para el cambio de ruta, se viene coordinando con la finalidad de no afectar al público ni a los transportistas, siendo parte clave el cumplimiento y evitar el cobro excesivo a altas horas de la noche. Todo este trabajo tiene que ser de manera coordinada, tiene que estar socializada para que nadie, tanto los transportistas como también los señores usuarios, sean perjudicados. Lo que queremos es ordenar el tránsito en nuestra ciudad, ya que de un tiempo a esta parte recibimos permanentemente quejas, inclusive en la reunión que vamos a tener el día de mañana con los señores del Orden de Tuir, vamos a incidir en recomendar el cumplimiento de las rutas, de que tengan que cumplir las disposiciones de la ordenanza 288, de que no pueden exagerar en el cobro de los pasajes a partir de las 7, 8 de la noche donde hay quejas permanentes. En ese sentido vamos a seguir recomendando, nosotros ya tenemos ya con resoluciones sancionatorias a 6 empresas y ellos están haciendo sus descargos y toda esa documentación la tiene ya la asesoría jurídica de la gerencia para determinar si procede o no procede sus descargos. En tal sentido nosotros vamos a seguir insistiendo en que tengan que cumplir lo contrario van a ser sancionados.